Hace 40 años que E.B. de Bonafini cambió para siempre. La detención y desaparición de sus dos hijos durante la última dictadura argentina convirtió a esta ama de casa en una eterna revolucionaria que hoy con 87 años mantiene que la Iglesia Católica debe responder. La Iglesia hizo demasiado daño. Había sacerdotes que bendecían a los pilotos que tiraban a nuestros hijos vivos al río y decía que Dios los perdonaba, que Dios se los pedía. Entonces no es una sola cosa. Y estaban dirigidos por obispos, por arzobispos. La activista que desde 1979 preside la emblemática Asociación Madres de Plaza de Mayo, siempre polémica con sus declaraciones y férrea defensora de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández por el impulso que dieron a la política de derechos humanos, tiene ahora la esperanza puesta en el Papa Francisco. Soy una madre que hace 40 años que lucho y peleo en esta querida patria. Lucho y peleo por la verdad, por la justicia, por la memoria. Yo confío mucho en Francisco. Confío porque es un hombre que se ha puesto muy del lado nuestro, de los que sufrimos. Por deseo del pontífice, los archivos secretos que la Iglesia Católica conserva sobre una dictadura que se extendió de 1976 a 1983. Verán por fin la luz. Unos documentos que para la octogenaria deben servir para que la institución eclesiástica asuma su supuesta complicidad con el régimen. Y realmente la Iglesia participó muy directamente en la represión. No es que los militares lo hicieron solo. Entonces, si esto sale ahora y nos dan archivos y nos muestran, bueno, a los familiares, no sé cómo lo determinarán, eso verán ellos cómo se hace, para que no se ensucien, ¿no? Me parece que hay que cuidarlo. Más de 700 son los condenados hasta ahora por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura entre militares y civiles. Queda muchísimo por hacer. Pero esto que pasó hasta ahora ha sido sumamente importante. Que si no hubiera sido por Néstor y Cristina no hubiera pasado. Y bueno, y por todos los organismos que trabajamos en esto, ¿no? Y también por la ayuda. Tuvimos mucha ayuda también de mucha gente que colaboró. A sus casi 90 años no da rodeos y tiene claro cómo quiere ser recordada. Como una madre que luchó no solo por sus hijos, sino por todos.